María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que con tus ojos misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. María, madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Muy buenos días, hermanos y hermanas. ¿Cómo han amanecido? Muy bien, Padre. Muy bien. Comenzamos esta semana junto a Jesús, preparando esta Eucaristía, que es el momento más importante de nuestra vida, y lo hacemos de la mano de la Santísima Virgen. Con ella vamos a contemplar los misterios gloriosos. Le pedimos a ella que nos acompañe y nos ayude especialmente a escuchar a Jesús y a seguirlo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y nos aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrados del mundo, en reparación de los ultrajes con que Él es ofendido. Por los méritos infinitos del corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pecadores. Primer misterio glorioso, contemplamos junto a María Santísima la resurrección de Jesucristo el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdóname nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Contemplamos junto a nuestra Madre de la Virgen, este segundo misterio glorioso, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a la derecha del Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Contemplamos este tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Santísima Virgen. Vamos a poner de manera especial a nuestras familias, para que en ellas también crezca el amor del Señor, para que se salen las heridas, para que se viva la reconciliación, el respeto y la paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo y socorre especialmente a las más necesidades de tu misericordia. Los pobres y enfermos levantan su voz, esperan remedio de tu corazón. Adé, 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 adé María. Adé, 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 adé María. Contemplamos este cuarto misterio glorioso, la asunción de la Santísima Virgen en cuerpo y alma al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. El Santo Rosario constante reza, y la paz del mundo el Señor dará. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Contemplamos el quinto misterio glorioso, la coronación de la Santísima Virgen como Madre y Reina de toda la creación. Queremos colocar, querida Madre, nuestras familias, de manera especial a todos los enfermos, algunos hermanos y hermanas queridos que están delicados de salud para que tus intercedas por ellos, para que recuperen la salud del cuerpo y del alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Vamos a rezar juntos al culminar nuestro rosario por las intenciones del Santo Padre, así obtengamos indulgencia plenaria a todos los que hemos rezado este Santo Rosario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dirigirnos a nuestra Madre la Virgen, a ella le confiamos nuestras familias, nuestra patria, especialmente a todos aquellos que nos han pedido intenciones, especialmente a los más enfermos. Por eso digamos juntos la oración de la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelva a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstanos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación mía. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros, Virgen del Carmen, Madre y Reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. Virgen del Carmen, Madre y Reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. Virgen del Carmen, Madre y Reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos hermanos, en el vigésimo primer domingo del tiempo ordinario, les damos la más cordial bienvenida a la Casa de Dios para celebrar la Santa Misa Dominical. La Eucaristía de hoy se ofrece por los siguientes difuntos. Soy la del Carmen de la Maza, en el velatorio. Ricardo de la Puente. Ernesto Jaque, en el primer aniversario. Olga Valdivieso de Rincón. María Angélica Rodríguez Reyes, en su cumpleaños. Misael y Nostroza Cárdenas, cuadragésimo segundo aniversario. César Rojas Salinas, José Bernal, Jorge Bader, Leticia Bader, Juan Pavlovich, Nasira Natar, Francisco Rodríguez Vázquez, Carlos Villarroel Gamboa, Vladimir Mordí Dinkín, por las benditas almas del purgatorio. También por los siguientes enfermos. Marieta Fornasari, María y Jorge, Joaquín Rodríguez, Eliana Fernández, Patricia Tolosa, María Victoria Lizárraga, Marcela, Carmen Duarte, Cristóbal Montivechi, Mario, Victoria Méndez, Carmen Gómez, Felipe Bem, Irma Martini Molteo. José Miguel Cerey, Jaime Andrés Baeza, Alejandra, Mauricio Ruso, Silvia Lillo Rico, Alicia Bravo. Y por las siguientes intenciones particulares. Familia Pérez Canto, Camila y Agustín. Florencia y familia, Rodrigo de la Puente. Por todos ellos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Estamos aquí porque hemos decidido seguir a Jesús y porque sabemos que sólo Él tiene palabras de vida eterna. Somos sus seguidores y venimos a su casa, ansiosos por alimentarnos del pan de la palabra y del pan eucarístico. Con el corazón y la mente atentos y llenos de alegría, nos ponemos de pie para iniciar nuestra Eucaristía. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor. Dios trino de amor. Queridos hermanos y hermanas, que tengan un feliz domingo. Queremos hoy día repetir con el Salmo, gustad y ved que bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Queremos en este domingo, que nos ayude a vencer todos los obstáculos que nos impiden entrar en comunión más íntima y vital con el Señor. Vamos a renovar juntos hoy día, en este domingo, nuestra fe. Invocamos al Señor que nos reúne, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesús, el pan vivo bajado del cielo, esté con todos ustedes. Quiero invitar a los queridos hermanos y hermanas a entrar a esta celebración, reconociendo humildemente nuestras faltas y pecados. Porque no sabemos pecadores, digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, que Dios nuestro Padre Todopoderoso, rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cantemos juntos, demos gloria al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, oh Padre omnipotente, Rey celestial. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, Hijo del eterno Dios redentor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, Espíritu divino que eres amor. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Amén. 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 para que en la inestabilidad del mundo presente nuestros corazones estén firmes donde se encuentra la alegría verdadera. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento y escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de Josué Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el pueblo Si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir Si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes ahora habitan Yo y mi familia serviremos al Señor El pueblo respondió Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses Porque el Señor nuestro Dios es el que nos hizo salir de Egipto De ese lugar de esclavitud a nosotros y a nuestros padres Y el que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios Él nos protegió en todo el camino que recorrimos Y en todos los pueblos por donde pasamos Por eso también nosotros serviremos al Señor Ya que Él es nuestro Dios Palabra de Dios Bendeciré al Señor en todo tiempo Su alabanza estará siempre en mis labios Mi alma se gloria en el Señor Que lo oigan los humildes y se alegren ¿Usted ni vea qué bueno es el Señor? Los ojos del Señor miran al justo Y sus oídos escuchan su clamor Pero el Señor rechaza a los que hacen el mal Para borrar su recuerdo de la tierra Cuando ellos claman El Señor los escucha y los libra de todas sus angustias El Señor está cerca del que sufre Y salva a los que están abatidos El justo padece muchos males Pero el Señor los libra de ellos Él cuida todos sus huesos No se quebrará ni uno solo La maldad hará morir al malvado Y los que odian al justo serán castigados Pero el Señor rescata a sus servidores Y a los que se refugian en Él No serán castigados ¡Gusten y vean qué bueno es el Señor! ¡Gusten y vean qué bueno es el Señor! Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo A los cristianos de Éfeso Hermanos, sometanse los unos a los otros Por consideración a Cristo Las mujeres a su propio marido Como al Señor Porque el varón es la cabeza de la mujer Como Cristo es la cabeza Y el Salvador de la Iglesia Que es su cuerpo Así como la Iglesia está sometida a Cristo De la misma manera Las mujeres deben respetar en todo a su marido Los maridos amen a su esposa Como Cristo amó a la Iglesia Y se entregó por ella para santificarla Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra Porque quiso para sí una Iglesia resplandeciente Sin mancha ni arruga Y sin ningún defecto Sino santa e inmaculada Del mismo modo Los maridos deben amar a su mujer Como a su propio cuerpo El que ama a su esposa Se ama a sí mismo Nadie menosprecia a su propio cuerpo Sino que lo alimenta y lo cuida Así hace Cristo por la Iglesia Por nosotros Que somos los miembros de su cuerpo Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre Para unirse a su mujer Y los dos serán una sola carne Este es un gran misterio Y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia En cuanto a ustedes Cada uno debe amar a su propia mujer Como a sí mismo Y la esposa Debe respetar a su marido Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Que el Señor Este con ustedes Les anuncio el Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Después de escuchar Las enseñanzas de Jesús Muchos de sus discípulos Decían Es duro este lenguaje ¿Quién puede escucharlo? Jesús Sabiendo lo que sus discípulos murmuraban Les dijo ¿Esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces Cuando vean al Hijo del Hombre subir Donde estaba antes? El Espíritu Es el que da la vida La carne De nada sirve Las palabras que les dije Son Espíritu Y vida Pero entre ustedes Hay algunos Que no creen En efecto Jesús sabía Desde el primer momento Quienes eran los que creían Y los que no creían Y quien lo iba a entregar Y agregó Por eso les he dicho Que nadie puede venir a mí Si el Padre No se lo concede Desde ese momento Muchos de sus discípulos Se alejaron de él Y dejaron de acompañarlo Jesús preguntó Entonces a los doces ¿Ustedes también Quieren irse? Simón Pedro Le respondió Señor ¿A quién iremos? Tú tienes Palabra de vida eterna Nosotros Nosotros hemos creído Y sabemos Que eres el Santo De Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Con las palabras Santo Evangelio Se han perdonado Tu palabra De la vida Contigo en ti Señor Tu palabra Es eterna En ella esperaré Tomen asiento Queridas familias Queridos hermanos Siempre es bueno Estar Renovando Cada domingo Este vínculo Esta amistad Este cariño Con Jesús Sin él Somos Como una barcaza Sin timón Y estamos A merced De ir A cualquier lado Con el peligro No solamente De Naufragar Sino de arrastrar A otros Por caminos Equivocados Por eso Quiero pedirles Que El texto Que acabamos De leer Hay que volver A leerlo Porque Es el capítulo Es el capítulo 6 Del Evangelio De San Juan Para que pongamos El contexto De este Evangelio Que es Muestra una realidad Tan actual Jesús Le ha manifestado A su gente Especialmente A sus amigos Lo que estamos Celebrando aquí Jesús Antes En el capítulo Al comenzar El capítulo 6 Que es el discurso Del pan de vida Jesús Manifiesta Que él Quiere Ser Pan de vida Quiere ser Comido El Señor No deja Indiferente A sus amigos Y a los que Escuchan Que significa Que el Señor Se haya acercado De tal manera A nosotros Por eso La palabra De Jesús Ha sido Muy provocadora Puede que nos Provoque a nosotros No tanto escándalo Pero para ellos Sí Para que lo Entendamos ¿Por qué Tanto escándalo? Porque Dios Para los judíos Para el tiempo De Jesús Es El Innombrable El Dios Que apenas Se podía Pronunciar Su nombre Y hay Una distancia Religiosa Entre El hombre Y Dios Entonces Que venga Jesús A decirle A sus amigos Yo soy El pan De vida El que Come De esta carne Quien no Come De esta carne No es Digno De mí Si Escuchamos A primera Es Comer La carne Humana ¿Qué significa Entonces Por lo tanto Es Expresión Y por qué Ha provocado Tanto escándalo A tal punto Que muchos Han tomado La decisión De no Seguir Escuchándolo Más Y de irse Algunos Lo rechazan Y otros Se van No logran Entender Ellos Que Jesús Los invite A comer El pan De la vida Que es su propio Cuerpo ¿Qué es lo que El Señor Nos dice hoy A nosotros Que estamos aquí Que puede parecer Como algo tan espiritual Pero es algo Muy profundo El Señor Quiere que Al venir a misa Y al recibir La comunión Que es el cuerpo De Cristo Quiere el Señor Que haya entre Él y yo Un vínculo Tan estrecho Tan íntimo Y tan vital Como aquello Que cuando uno Come Algo Ya Forma parte De uno Entonces Para que lo Entendamos bien Hemos venido A la misa Y estamos Y estamos aquí Porque el Señor Quiere Establecer Un vínculo Con nosotros Nos recuerda Cada domingo Queridos amigos Y espero que me Escuchen bien El Señor Quiere establecer Una amistad Con nosotros Nos quiere Serca suyo Le dije a los niños En la misa De diez ¿Cómo le explico A los niños Esto que es tan Complejo? Y fíjense que Juanito Juanito le decía yo Que es el apóstol Más joven De los discípulos Él tomó la actitud Espiritual Y física Que el Señor Quiere de nosotros Porque estando En la última cena Si ustedes Acuerdan El que estaba Al lado de Jesús Era Juan Y en ese momento De tanta intimidad ¿Qué hizo Juan? Colocó su carita En el pecho De Jesús Puede parecer Algo como Romántico Como algo así Tan Tan dulce Pero es que Es lo que el Señor Quiere que yo Lo experimente Y no es ahora Solamente Que soy yo El que voy a colocar Mi cabeza En el pecho De Jesús Es Jesús El que se acerca A mí A suplicarme Que deje de colocar Mi corazón En otras cosas Y el Señor Nos dice En esta misa Permite Que yo me acerque A ti Para que pueda Colocar Mi corazón En tu cara Quienes han estado Con él Al escuchar esto Han tomado La decisión De irse Porque lo seguían Muchos Acuérdense Que eran 72 discípulos Iban de dos En dos Muchos Pero a partir De este texto San Juan Ya no son 72 Muchos Se empezaron A ir Hoy Jesús Nos pregunta A nosotros ¿Ustedes También Quieren Irse? ¿Dejamos Pasar A Jesús A nuestra Casa Interior O lo dejamos En la puerta De entrada? ¿Hemos Venido A misa A Dejar A Dios Solo En la puerta O vamos A permitir Que de verdad Haya Comunión La comunión Se realiza Siempre En la misa Hermanos Algunos Comulgan Físicamente Y otros No Pero la comunión En la misa Es siempre La misma Para todos Porque Dios Está aquí Y quiere Entrar En comunión Con nosotros Tenemos Por lo tanto Que tomar Una decisión Este domingo Este evangelio Va a pasar Y así como pasa El evangelio Ya nos habló El Señor Y andábamos Pajaroneando ¿Dejamos Pasar a Jesús O no? Ante todo Lo que ha hecho El Señor Por nosotros Nos ha sostenido Los milagros ¿Cuáles son? ¿Cuáles son Los milagros De Jesús? Y yo me atrevo A decirles Que está Aquí presente El milagro Somos Nosotros mismos De poder Estar aquí Vivos Otros Han partido Y otros No están aquí Porque sufren Dice Un paréntesis La iglesia Tiene un teléfono Para hablar Con Dios A ver La iglesia Ese teléfono No tiene número Ese teléfono Es la oración Así que cuando entren Apaguen el celular Yo quiero decirles Hermanos Tenemos que tomar La decisión Este domingo Y se los quiero pedir Porque algunos Aquí A muchos Gracias a Dios Los conozco Tomemos la decisión De seguir a Jesús Porque creemos En Él Vamos a seguirlo No nos equivoquemos A tomar otro camino La invitación Del Maestro Es clara Abrirnos A la acción Del Espíritu Santo Que nos está hablando Para saber Tomar la decisión Correcta Podemos responder Como nos ha leído En nuestro diácono Como Pedro Señor ¿A quién iremos? Solo tú tienes Palabras de vida eterna Dijo Pedro No podemos Por lo tanto Seguir alimentándonos De todo aquello Que nos deja Que nos aleja De la vida verdadera Y del amor Claro No podemos Entrar en comunión Con Jesús Porque yo me estoy Alimentando O me he estado Alimentando De muchas cosas Que me están Haciendo mal Espiritualmente Y psicológicamente Físicamente Porque curiosamente Uno es Lo que uno come Eres lo que comes Todo lo que comemos Todo En realidad Está muerto La única cosa Viva Que comemos Es a Jesús Por eso hay que elegir La vida Creo que si hay que Seguir a Jesús Hay que tomar el camino ¿Cuál? El de la vida ¿Qué es el propio Jesús? Entrar en comunión Con Él Para tener La vida verdadera ¿Cómo se traduce eso? Y por lo tanto Les digo dos cosas El primer Obstáculo Pero que se transforme En una primera virtud Es que lo primero Es no permitir Seguir tomando El camino equivocado De alimentarnos De tantas cosas Que nos están provocando Enfermedades La más grave Es la del alma Y se nota Porque no estamos felices Teniendo tanto No somos No tenemos esperanza Aunque tenemos todo Entonces La primera decisión Es alimentarnos De la Eucaristía Querida comunidad Queridos amigos No dejen la misa No importa Que vengamos Arrastrándonos No importa Que lleguemos Con pecado Estamos aquí Para permitirle Al Señor Que Él Nos restaure No porque nosotros Seamos los buenos La Eucaristía No es para los buenos La Eucaristía No es para los santos La Eucaristía Es para los enfermos Los pecadores Que somos todos nosotros Entonces No se priven De la Eucaristía No dejen de Venir a la misa No importa Donde estén Y lo segundo Es la pereza Es la flojera espiritual Que está rondando El corazón De todos nosotros Nos está alejando De algo muy importante Que es lo segundo Tenemos que recuperar La oración Hermanos queridos Hay que rezar Hay que rezar Todos los días Las amenazas Están muy cerca De nosotros Jesús está dispuesto A alimentarnos Para que tengamos La fuerza Con la Eucaristía Y con la oración Para soportar Tantas contradicciones Tantas dificultades Tantas dificultades Que se nos presentan En la vida Por el hecho De creer No solamente Por el hecho De vivir Por el hecho De creer En Jesús Vamos a tener Muchas amenazas Entonces Le decimos A Jesús Hoy día Ayúdanos Señor A elegir bien Por el hecho De estar aquí Ya lo estamos Haciendo muy bien Elegir el bien Y elegir el amor El regalo De la Eucaristía No sobrepasa A todos hermanos Por eso Recordando Lo que Le dije A los niños Creo que Es muy importante Hacernos cariño No es casual Escuchar El texto De San Pablo En que habla Sobre el matrimonio ¿Cómo se mantiene El amor? Oh yo te amo Muchísimo Querida esposa Pero no te toco Te amo mucho Querido hijo Pero nunca Ni un abrazo Te amo Querido Hermanos Pero yo no Establezco Ninguna mirada De cariño Hay cara De vinagre Hay palabras A veces hablamos Casi como Un ladrido De un perrito No nos damos cuenta Pero alzamos la voz Y con rabia Y con enojo Entonces Se mantiene El amor En la medida En que nos queramos Y estemos cerca Lo que podamos hacer Físicamente Entre nosotros Hagámoslo Con el Señor Pienso que Hemos de repetir Hoy día En este domingo Señora ¿A quién iremos? Que no sea tan leso De seguirme alimentando De cosas que me hacen mal Que siempre aparecen Como muy ricas Y muy buenas El azúcar El chocolate La fritura Todas esas cosas Que todos padecemos Pero que nos hacen mal Y uno lo sabe No ponga los dedos En el enchufe Y va Y uno Y va No haga esto Porque se va a resfriar Y igual se resfria Entonces Pareciera que todos sabemos Lo que tenemos que hacer Pero entonces Pongámonos en el camino Correcto ¿Dónde iremos Señor Si solo tú tienes Palabras de vida eterna? Que ojalá resuene Esta palabra Entre nosotros Capítulo 6 Ojalá lo puedan leer Esta tarde Y Digámosle al Señor Este domingo Estoy puro tonteando ¿Cómo te voy a dejar Señor? ¿Cómo te voy a abandonar? Si no hay nadie Como tú Yo he puesto La confianza en personas Las personas se equivocan Fallan Pero el único que no falla Como dice esa frase Hay un amigo que nunca falla Es Jesús Los invito entonces Dos caminos espirituales Pero que tienen una repercusión Social, política y física Es no dejar la misa Y rezar todos los días Cuando yo sea viejito Muy viejito Y nos encontremos por ahí Por los caminos de la vida Me pegan un palmazo Y me dicen Tenía ahí toda la razón Querido cura No dejé la misa Y recé todos los días Y estoy aquí como tuna Enfrentando Todos los Penales que Que me tiran Y los he atajado todos Bueno El Señor Nos tiene que ayudar A que tomemos La mejor decisión Les hago entonces La pregunta ¿Estamos dispuestos A seguir a Jesús O a irnos? ¿Ustedes también quieren irse? No Entonces los espero El próximo domingo Nos ponemos de bien Señora ¿A quién iremos? Si tú eres nuestra vida Señora ¿A quién iremos? Si tú eres nuestro amor Si tú eres nuestro amor Ojalá podamos enseñarle A nuestros nietos A nuestros hijos Así como le enseñamos La tabla de la multiplicación Y Y los Capitales de los países Y Y hablar en inglés No sé tantas cosas Que enseñamos a los niños Enseñémosle El credo Lo podemos ir cantando Lo podemos ir rezando Recemos el credo Que es nuestra fe A la cual estamos dispuestos A seguir Digamos juntos Creo en Dios Padre Todopoderoso Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subía a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Debería juzgar Los vivos La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Vamos a elevar juntos Nuestras peticiones Yo lo primero Que me surge del alma Es darle gracias A Dios Porque Como un regalo Del cielo Estamos celebrando Esta misa Que nos cambia la vida Que nos hace mejores Si no lo tuviéramos a Él Por sus sacerdotes Por sus sacerdotes Diáconos Señor te rogamos Oremos por las autoridades De nuestro país Para que conscientes Del destino universal De los bienes De este mundo Busquen siempre Una distribución Justa Entre los ciudadanos De manera especial A los más necesitados Con María Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Pidamos hoy Por nuestro párroco Padre Pedro Pablo Que el martes pasado Cumplió 36 años De sacerdocio Por su generosa entrega A esta comunidad Por su dedicación Y cariño como pastor Que el Señor Continúe iluminando Su camino E inspirando Sus palabras Con María Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Recemos juntos La oración Por las vocaciones Dios Padre Y pastor de todos Tú quieres que nos falten Hoy día Hombres y mujeres De fe Que consagren Sus vidas Al servicio Del Evangelio Y al cuidado De la Iglesia Haz que tu Espíritu Santo Ilumine sus corazones Y fortalezca su voluntad Para que acogiendo Tu llamado Lleguen a ser Los sacerdotes Y diáconos Religiosos Religiosos Y consagrados Que tu pueblo Necesita La cosecha Es abundante Y los operarios Pocos Envía Señor Operarios A tu mies Amén Tomen asiento Presentamos El pan y el vino Juntos nos acercamos A esta mesa Para ofrecer Todo lo que tenemos Que es para ti Esto es la vida Nuestra esperanza No es olor y amor Deja que nuestras manos Lleguen a ti El pan que estierra El fruto Y trabajo Tu cuerpo Ya se hará Danoslo Y nuestra vida Renacerá El vino Convertida En tu sangre Danoslo Como el pan y el vino Que se transforman En este altar Transforman nuestras vidas Y nuestro hogar Como el pan y el vino Que se transforman En este altar Transforman nuestras vidas Y nuestro hogar Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio nuestro Sea agradable a Dios El Padre Todopoderoso Señor Sirva de tus manos Este sacrificio Para la base Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Señor Que en el sacrificio Único de Cristo Te has adquirido Un pueblo de hijos E hijas Sé bondadoso Con nosotros Y conceda a tu iglesia Los dones De la unidad Y de la paz Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén No dejemos hermanos De agradecer Este don maravilloso De Cristo presente En la Eucaristía De por el cual Somos alimentados Y fortalecidos Para enfrentar la vida Que seamos hoy día Estos comensales Vestidos con el traje De fiesta Porque sabemos Que el Señor Nos ama Y porque sabemos Que podemos amar Gracias a Él Que el Señor Este con todos ustedes Levantemos el corazón Y demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Bendecirte Y darte gracias Padre Santo Fuente de la verdad Y de la vida Porque nos has convocado En tu casa En este día domingo Día de fiesta Hoy tu familia Reunida en la escucha De tu palabra Y en la comunión Del pan único y partido Celebra el memorial Del Señor resucitado Mientras espera El domingo Sin ocaso En que la humanidad Entera Entrará en tu descanso Entonces podremos Contemplar Tu rostro Y alabar Para siempre Tu misericordia Con esta gozosa esperanza Y unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos el himno De tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Del universo Que nos está en el cielo Y la tierra de su gloria Bendito es el que viene En el nombre del Señor Oh, sana en el cielo Al hijo de David Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus amigos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Miga Aquí está Jesucristo Es el pan vivo Bajado del cielo Este es el sacramento De nuestra fe Señor ¿A quién iremos? Si tú eres Nuestra vida Señor ¿A quién iremos? Si tú eres Nuestro amor Si tú eres Nuestro amor Así Padre Al celebrar juntos El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Te pedimos Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De nuestra iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí En el domingo Día en que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho Partícipe De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Nuestro arzobispo Y cardenal Celestino Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Difuntos Familiares Y amigos Los encomendados hoy día Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Y ten misericordia De todos nosotros Para que así Con María La Virgen Madre de Dios Nuestra Señora del Rosario Su Esposo San José Los Apóstoles Los Pastorcitos San Francisco Y Santa Jacinta De Fátima San Alberto Hurtado Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por el Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Lleno de confianza Porque nos sabemos Amados por Dios Nuestro Padre Nos dirigimos a él Como Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Acompáñeme Que me pidamos la paz Para el mundo entero Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Siendo la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor Esté siempre con todos ustedes Comparta fraternalmente El saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Hermanos y hermanas Este Jesucristo Es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Feliz en nosotros Invitados a esta cena No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre De Cristo Nos guarden Para la vida eterna Amén Nos unimos a ustedes Queridos enfermos Que nos acompañen a través de la transmisión de la misa Hagamos esta oración de comunión espiritual Oh Jesús mío Creo firmemente que estás presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo Recibite sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno a ti Señor no permitas que me separe de ti Amén El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Amén 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 Gracias. 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 Nadie va al Padre sino por mí Jesús, yo creo en ti Jesús, yo creo en ti Pan vivo dentro de mí Jesús, yo creo en ti Jesús, yo creo en ti Pan vivo dentro de mí Jesús, yo creo en ti Jesús, yo creo en ti Estás vivo dentro de mí Jesús, yo creo en ti Jesús, yo creo en ti Estás vivo dentro de mí Aleluya 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 Jesús, yo creo en ti, Jesús, yo creo en ti, pan vivo dentro de mí, Jesús, yo creo en ti, Jesús, yo creo en ti, estás vivo dentro de mí. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Querido Padre Pedro Pablo, aunque uno se arranque, los años se cumplen igual y se celebran Eso es lo más importante Sabemos que el martes el Padre Pedro Pablo estuvo en un retiro espiritual Así que tuvo la bendición de celebrar sus 36 años de sacerdocio en retiro Pero hoy día queremos agradecer a Dios por el personaje que tenemos aquí Que nos ha dado asesoría, que nos ha dado espiritualidad Así que por eso queremos hacerle un presente Muchas gracias Para que pueda salir a Pati Perrear en sus vacaciones de esta semana Muy elegante, muy bonito Muchas gracias Solamente decirles que soy feliz, feliz de ser un servidor del Señor Y permitirle al Señor que me siga sosteniendo Porque solo Él, Él que me hace enfrentar todo lo que viene y todo lo que vendrá Agradecerle su oración, su cariño de todos los días No tiene nada que agradecerme porque al final al que quede agradecerle es a Dios, al Señor Si no fuera por Él, no me habían conocido, ni estaría aquí Ni podría hablar, ni podría rezar, sino que se lo debemos a Él Así que soy muy agradecido de decirles que Si hay algo que decirle al Señor Que he podido Han pasado ya 10 años El 3 de septiembre voy a cumplir 10 años de párroco Y ha pasado muy rápido el tiempo, impresionante Pero lo que más me llena el corazón es que he podido ser su párroco y su cura en este tiempo de epidemia Y eso es lo que me tiene más feliz de poder servir Y es lo que me hace feliz cuando me dicen que se han sostenido gracias a la Eucaristía Así que al que hay que agradecer de todo corazón es a Jesús Así que creo que merece mejor Él el mejor aplauso a Jesús Vamos a encomendarnos a San José Nuestro patrono, nuestro padre espiritual Para que ojalá podamos también cuidar la vida Y cuidarnos mutuamente Digamos juntos Salve custode del Redentor Y esposo de la Virgen María A ti Dios confió a su Hijo En ti María depositó su confianza Contigo Cristo se forjó como hombre Oh bienaventurado José Muéstrate Padre también a nosotros Y guíanos en el camino de la vida Concédenos gracia, misericordia y valentía Y defiéndonos de todo mal Amén San José Protege a nuestras familias San José Aumenta nuestra fe San José San José Asístenos en la hora En que vayamos al Padre Amén Renovamos nuestra Madre Virgen Si Jesús es importante, cuánto más ella Así que todo tuyo María Contigo a la eternidad Por eso le decimos a ella Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Yo le agradezco mucho su cariño Sus regalos Siempre es difícil Que regalarle a un cura Difícil Pero el regalo más grande Y más lindo Que me pueden dar Es que no dejen la misa Si los veo todos los domingos Va a ser el mejor regalo Y convencer a otros Que se han quedado En su casa Viendo a través del televisor Solo tiene razón de ser La misa online Para los enfermos Los que están sanos Ya tienen que venir a misa Así que déjense de cosas Los que están en su casa Tienen que venir a la misa La misa transmitida Es solo para los enfermos Los que están sanos Tienen que venir No es huichipirichi Sino que es importante Vamos a pedirle al Señor Que los bendiga Y que ojalá lleven esta bendición A su familia Y a sus amigos Que el Señor esté con todos ustedes Y que la bendición De Dios Todopoderoso El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompaña siempre Amén Mis queridos hermanos Juntos hemos celebrado Eucaristía Vayamos en la paz Y en la alegría de Jesús Demos gracias a Dios Un feliz domingo Que esté muy rico el almuerzo Felicidades Junto a ti María Como un niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a besar Hazme transparente Lléname de paz Madre 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 Haznos más humildes, tan sencillos como tú Gracias, Madre mía, por abrir mi corazón Porque nos congregas y nos das tu amor Madre, 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 Madre Madre, Madre, Madre Ángel de mi guarda, dulce compañía No me desampares, ni de noche, ni de día Ni en la hora de mi muerte No me desampares, mi amor Gracias.